El presidente de Uruguay asegura que los seis ex-reclusos de Guantánamo, a los que su país otorgó refugio, son libres para decidir lo que harán en el futuro. Según el presidente Mujic, el traslado se debió haber resuelto hace cerca de un año, pero según él faltó decisión de las autoridades estadounidenses. Cuatro sirios, un palestino y un tunecino llegaron el 7 de diciembre a Montevideo y tras permanecer algunos días en el Hospital Militar de la capital, fueron trasladados a una vivienda perteneciente a una organización sindical uruguaya.